En primavera, Canal 5, Canal 5, Nuestra Televisión, Nuestra Televisión. El problema de la SAT ha llegado a una situación insostenible. Derrames cloacales y pérdida de agua potable por doquier colocan a los tucumanos en una situación inusitada de riesgo sanitario. Es por eso que buscamos que 100.000 tucumanos firmen su adhesión al proyecto de iniciativa popular para que de una vez por todas, la SAT sea intervenida. El gobierno de la provincia debe hacerse cargo de la situación. Estoy en pasaje Irigoyen, esquina España. Señor gobernador, ¿por qué tanta desidia? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Usted cree que los vecinos de San Miguel de Tucumán pueden vivir en estas condiciones? Yo le pido, por favor, que invierta en infraestructura, que invierta en cloaca, que invierta en agua potable. Acá estamos, como todos los días a esta hora, muy, pero muy buenas noches. Con Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano por el 5 de Super Canal, también por Cadena 3, Ivana Fernanda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos, Dani? Buenas noches. ¡Qué comienzo! No, no, emocionada. Mire, hasta me hizo saltar las lágrimas. Sí. Impresionante. Sí, terrible. Escuche, escuche. Es el grupo Ráfaga, para aquellos que están allí del otro lado y dicen, ¿me suena? Bueno, no, Inge, realmente me sorprendió esta noche. No tengo qué decir. Ahí está, Ráfaga por las Ráfagas de Viento de Anoche, debe ser. Claro, debe ser. No, no, qué lindo, qué lindo. Qué André, Riú, ni nada, Ráfaga. Muy bien, gracias, Inge. Bueno, nos mimada a veces también, con algunos pedidos. Bueno, bienvenidos a nuestros televidentes, buenas noches, buen jueves. Esta semana que ya casi se termina, estamos con toda la información, como siempre, acá en el único noticiero verdaderamente tucumano. Mucho para compartir en esta jornada de jueves. ¿Y a usted cómo lo trató el viento de anoche? Todo bien, todo bien. ¿Te despertó? Usted como que madruga, ¿no? Sí, estaba viendo una película por uno de los tantos canales que tenemos acá en Super Canal y sí, sentí el viento importante. En algunos sectores de la provincia, especialmente en la zona este, se vieron afectados por cortes en el suministro de energía eléctrica. También iban encima que dos jóvenes sufrieron, fueron electrocutados, se cayó un poste en alumbrado, también ocasionado por un fuerte viento. Sí, lamentable, lamentable. Bueno, sobre eso ya vamos a estar ampliando un poquito más, ¿no? Tenemos testimonios con respecto a esto que sucedió en la madrugada de hoy. A ver, si me da unos segunditos, yo le preparo a ver... Bueno, mientras, a ver, la temperatura mucho más agradable, 23 grados 5 décimas. Hoy nos levantamos los tucumanos con justamente esto, ¿no? El tiempo que ha cambiado, el pronóstico que acompañó en este día. Y a esta hora, precisamente, reiteramos 23 grados 5 décimas la temperatura. La temperatura, recordémoslos, casi 40 grados de ayer. ¿Ayer o fue? Qué horrible. Usted tenía algo ahí para mostrar, para sofocar la tormenta. A ver. Sí, a ver. Bueno, qué ocurre. Esto fue en Alberti. A ver si lo podemos mostrar allí. Ya lo acomodamos. Estas son imágenes del compañero Alberto Infante. A ver, ahí está. Ahí está. Anoche. Ahí se ve cómo se mueven los árboles. Ahí está, medio oscurito, pero bueno. Se alcanza a divisar ahí las ramas que golpean la calle. Sí. El viento. Acá se va a ver mejor, que tenemos un poquito más de luz. Ahí está. Lo que pasaba anoche, por lo menos esto es en Alberti. Las imágenes captadas por nuestro compañero y amigo Alberto Infante. Bueno, te parece que invitemos como siempre a la gente que se ponga en contacto con nosotros. Mientras vamos preparando todas las noticias para presentarles a ustedes que están del otro lado. 422-2133, 422-2253, líneas habilitadas. Estamos en vivo en la pantalla del 5. Nuestro correo electrónico, teleflash.hotmail.com A los amigos de internet le damos la bienvenida, también los invitamos a ustedes que conozcan nuestra página oficial en www.canal5.tucuman.tv Amigos de las redes sociales también presentes, los invito a que pongan me gusta en nuestra fanpage en canal5-teleflash Tucumán. Nos buscan en Facebook. Y por último, YouTube, nuestro canal oficial, noticiero Teleflash. Todo el material de archivo lo encuentran allí, en nuestro canal en YouTube. Muy bien. Cadena 3. Cadena 3, como siempre, junto a nosotros. Así es, de la 107.5, el saludo para todos ellos que están a través de la sintonía de la radio. Y eso que no es viernes, ¿no? No, eso que no es viernes. Me encantó. Ahí estamos entonces, a las 20.03. ¿Desarrollamos? Comentamos. Bueno, ¿ya tiene todo listo para el domingo? ¿Tiene documento a mano? Todo listo. Bien. Tengo que viajar tanto para ir a votar yo. Ya, tiene la escuela al frente, qué suerte. Al frente de mi casa. Bueno, no le pregunto por quién va a votar, pero ya lo tiene decidido o no. Algo hablamos en esta. No, sinceramente no me he decidido todavía. ¿Usted? ¿No va a ser feliz el domingo? No. No, no creo, no creo. Bueno, hablamos nosotros con el doctor Rogelio Rodríguez del Busto, Ivana, acerca de cómo va a ser las elecciones del domingo, porque había confusión. La gente pensaba que había las mismas boletas que en las PASOS. Y no. Él aclaró esta situación. Claro, porque está la fecha de los comicios y son totalmente distintas. Bien. A no confundirse por ahí, siempre están aquellos pícaros que hacen algún tipo de campañas por las redes sociales. ¿Lo escuchamos a Rogelio Rodríguez del Busto? Vamos a escucharlo. Boleta oficializada, era boleta que oficializó la Junta Electoral, la que trajeron las agrupaciones, que tiene fecha del 22 de octubre, que es la fecha de elecciones, y ya no dice precandidatos, sino candidatos. O sea, dice, ya doy mi voto para diputados. O sea, que cambia totalmente. No el color, el color es exactamente el mismo, pero cambia el contenido. En el caso de que se pueda traspapelar alguna boleta que pertenece a las PASOS, ¿qué pasará en el conteo final? Eso lo resolvió la Junta. Lo que sí le puedo decir es que, en su momento, lo pidió el Frente Justicialista, con el apoyo de las demás fuerzas, que se diera validez si aparecían boletas de las PASOS, porque decía, puede pasar que aparezca boleta de las PASOS. La Junta dijo que no. ¿Por qué? Porque eso, permitir que sea eso, permitir que puedan agregarse al cuarto oscuro boletas que no son las oficializadas. Acá lo que dice el código es claro, la validez es la validez de la boleta oficializada. Y la que está oficializada es otra. Entonces, para dejar claro el domingo, cuando se vaya a votar, ¿qué es lo que tiene que decir la boleta? ¿La fecha y que diga candidato en vez de precandidato? Pero sobre todo, fíjese en la fecha. Si dice el 22 de octubre, porque está perfecto. Bien, por otro lado, ¿habrá algunos cambios en lo que respecta a las autoridades de mesa el próximo domingo? Hubo un 6% de ausentismo en las PASOS. Eso, estamos hablando de 540 personas más o menos, es muy poco. Eso se reemplazó. Más lo que se reemplazó fueron algunos que plantearon problemas de salud o problemas de viaje. Se hizo el reemplazo. Pero son muy pocos. La verdad que... Y lo otro bueno que todos cobraron. O sea que... O al menos que sepamos... Y lo que hubo inconveniente, hubo inconveniente con el tema de Simoca. Con Simoca tuvimos problemas porque no sé por qué el correo a nivel nacional tenía a Simoca como identificado como San Pablo. Simoca y San Pablo son 55 kilómetros. Así que solucionamos a la gente que no podía cobrar, que la mandaban a San Pablo para que cobren Simoca. Así que ya está solucionado eso y está solucionado en general. Creo que cobraron todos. A diferencia de las PASO, ahora la gente se va a encontrar con mucho menos boletas. ¿Se cree que el conteo va a ser mucho más rápido que las anteriores elecciones? Si se portan bien las autoridades, si escuchan bien las charlas de capacitación, sí, seguro. Seguro porque tanto la documentación, el acta, el certificado o el tema son iguales. Y son cuatro líneas nada más. O sea, cuatro fuerzas. Así que creo que es muy sencillo. Estimamos que, creo que la vez pasada en las PASO a las 7 y 20 entró el primer telegrama en el correo. Así que va a ser todo rápido. Bien. ¿Hasta qué día se van a llevar a cabo las capacitaciones? Hasta el día viernes, viernes a la tarde, la última capacitación. Y luego ya tiene la posibilidad de que cualquier persona que no haya podido hacerlo, no haya podido llegar, hacerlo de forma online. Hay una página de la Cámara Nacional Electoral que es www.electoral.gov.ar o ponga directamente Cámara Nacional Electoral y le va a dar la posibilidad de capacitarse y vale exactamente lo mismo. ¿Habrá algún cambio en lo que hace a las escuelas o en las mesas? Todo es igual. No hay cambios, son los mismos lugares de votación. No hay ningún cambio, la gente va a votar donde estaba. Bueno, ¿qué va a pasar el domingo? ¿A quiénes van a votar los tucumanos? Salimos a la calle. Lo único bueno es que ya mañana no hay publicidad política. Claro, mañana ya entramos en veda. Si fuera que las pagan, todo de 10, pero como son gratis. No entiendo esa ley yo, que fue sacada, promovida por Cristina Fernández en la oportunidad de que de Narváez fue candidato. Y bueno, de Narváez, hombre de los medios en ese momento, copaba con publicidad de su candidatura. Pues para emparejar, Cristina Fernández por supuesto jugando con la plata de otros, dio estos segundos gratuitos para la campaña política. ¿Qué dicen los tucumanos? Algunos que se mostraron indecisos, casi en su mayoría, según lo que escuchamos ahí en los testimonios, y otros que la tienen clara. Bueno. ¿Este domingo va a votar? Sí. ¿Sabes a qué candidato va a elegir? Sí. ¿A quién va? Y a Jaldo. ¿Por qué? Y porque me parece bueno. Siempre lo apoyé a ellos, así que lo voy a seguir apoyando. ¿Va a votar este domingo? Sí. ¿A qué candidato es el que más le gusta? Jaldo. ¿Por qué? Y lo veo más dispuesto. ¿Escuchó las propuestas de los otros candidatos? Sí, pero ninguno me simpatiza. Ya vengo probando los años que tengo. Tengo 63 años. Bien. ¿Y qué le gustaría que se cambie en la provincia? Es que mantengamos siempre la limpieza acá en Tucumán. La limpieza. La limpieza, los caños, eso que hay roto de las cloacas, por todos lados. Bien. De seguridad. ¿Va a votar este domingo? No, porque por la edad no. Ya no vota por la edad. Pero ¿a qué candidato le gustaría votar si pudiera? Bien. No hay confianza de ninguno. ¿Va a votar este domingo? Sí. ¿Ya sabe qué candidato es el que más le agrada? Todavía no. ¿Pudo escuchar las propuestas de todos los candidatos? No, quiero ver. ¿Y qué le gustaría que en estas propuestas se hiciera por la provincia? Y que hubiera menos delincuencia, lo principal. Y menos droga. Menos votos también. Que digamos es lo mismo. Porque por la droga está la delincuencia. ¿Usted va a votar este domingo? Sí. ¿Ya tiene elegido cuál será su candidato? Todavía no, en eso estoy. O sea, estamos pensando. Pero yo también básicamente pienso lo mismo. La inseguridad. Acá lo que te mata es mucho la inseguridad. O sea, no hay seguridad. Vos salís y no sabes qué te va a pasar. O sea, que ya no tenemos derecho a nada. Ni siquiera estar en tu casa. Porque hasta en tu casa te violentan todo y te sacan todo y hasta te matan. Así que eso básicamente para mí es lo que... ¿Qué le faltan a estos candidatos para convencerla a que lo votaran? Y no sé, porque me gusta un poco esto. Yo escuché anoche el debate. Y bueno, en un momento vi cuando se peleaban un poquito, bueno, que es lo normal, ¿no? Uno escucha el debate para poder conocer las propuestas que ellos tenían para planear. ¿Y pudieron darle a conocer las propuestas o se desvirtuó un poco? No, no. Yo sí he entendido las propuestas de cada uno. Y lo que realmente me gustó es que cuando Buzzi habló, dice, yo me... Es como que él se solidariza con todos los que están para ir a diputados. Pero él decía realmente que no le gustó nada cuando se peleó una pelea entre Jaldo. Y Cano. Eso no le gusta a él. Y yo pienso que básicamente habría que ir a defender a Tucumán. ¿Y a usted como ciudadano esas cosas le gustan? Y bueno, no. No me gusta. Yo quisiera que haya, no sé, más unión entre ellos. ¿Este domingo? Sí. ¿Conoce qué candidato podría ser el que saldría ganador? Y acá no se sabe, porque en realidad siempre salen los mismos. No sé por qué, pero bueno, vale decir que no le tengo mucha confianza a las elecciones de acá. ¿Usted quién cree que ganará? Mirá, si es por mí, yo hubiese querido que gane, bueno, otra persona, ¿no? Pero seguro que gana Jaldo. Eso ya es como que ellos ya lo tienen ganado, ellos ya no sé cómo sea. ¿A qué candidato le gustan? No, la verdad que no, no. Quiero cambios. Yo más que todo, yo estoy orgullosa del presidente que tenemos. Sí tiene sus cosas como todo, pero al menos ha combatido el narcotráfico, está haciendo cosas. ¿Me entiendes? Yo le tengo mucha confianza. Y bueno, y quiero cambios, porque en realidad hay que cambiar. Son muchos años con lo mismo. Y eso no hace bien a nadie. A ningún país le hace bien cuando ellos se hacen carne ya en el carro. Buen día, ¿votás este domingo? Sí. ¿Sí? ¿Pudiste escuchar las propuestas que tienen los candidatos que se van a postular? No. ¿A quién vas a votar? Ni... ¿No sabes todavía? No sabes. ¿Y qué te falta para decidirte? Porque bueno, el domingo ya tenés que ir con tu candidato que vas a agarrar su boleta, ¿no? Ya un B. Ahí ya hemos decidido ir. ¿Te votas este domingo? Sí. Si Dios quiere. ¿Sabes ya quién es su candidato a elegir? Sí. ¿Quién es? Sí. Y calculo que las dos personas únicas que pueden... Que no van a claudicar. Ahí estaban entonces la opinión de los tucumanos de cara a lo que van a hacer los comicios del próximo domingo. Es así, ya no queda casi nada. Ya no, queda poco. Poco y nada. Bueno, ayer hablábamos de algunos incidentes... En un barrio de la capital, inclusive mostramos imágenes. Sí, donde iban supuestamente a cambiar una bomba de agua. Se habría dado un enfrentamiento entre seguidores de Cambiemos, de la lista que va Beatriz Ávila. Alfaristas, en definitiva, con un sector oficialista, en este caso que responde el funcionario del Ejecutivo Provincial, Alito Azán. Con él derogamos y Alito dijo que no hubo un incidente, que no pasó absolutamente las cositas menores de la política, dijo Alito. Estaba llegando el camión y de repente llegó un grupo de dirigentes políticos con remeras blancas a decir que no tiene por qué cambiarla la bomba porque ellos ya la iban a sacar, la que está. Porque esa bomba la había puso, la puso en el municipio hace unos días atrás y se quemó porque era chica. Que la iban a sacar para llevarla a hacer la arreglar. Imagínense una bomba, el único lugar que arreglan esos tipos de bombas es en Córdoba. Y iba a tener una demora de 7, 10 días. Imagínense un barrio 7, 10 días sin agua, con estas calores de terror. Y yo le dije a la persona encargada de ese grupo que ya estaba una bomba nueva en el camión. E inclusive que se la sacaban a la bomba vieja la gente del CEPAP y la que estaba quemada y se le devolvían a ellos. Como fue así, se le entregó la bomba a ellos. Y se cambió la bomba y hoy todos los vecinos tienen agua y se puso la bomba que corresponde, la bomba de altos caudales y alta presión, que gracias a Dios, y de 25 HP. La que tenía creo que era de 15, muy pequeña para todo un barrio. Y hoy tienen agua como corresponde a los vecinos, pero no pasó absolutamente nada. Hay un video que he visto que han firmado, donde venía la gente caminando todo. Eran gente del barrio, vecinos del barrio. Vecinos que fueron a agradecer, a ver a qué hora ya alargaban el agua, porque estaban sin bañarse, sin lavar la ropa, sin poder cocinar. Imagínense, no higienizarse con todo calor, tenían que andar buscando agua en otro barrio, un balde. Y bueno, ¿cómo será con decirle que cuando salió el chorro de agua a la bomba, todo el mundo aplaudió? No, pero fue esa escaramosa pequeña entre punteros políticos y los vecinos, que los vecinos no quieren que esté alguien, quieren que esté el otro. Eso fue todo, no pasó absolutamente nada. Por ahí he expulso algunas barbaridades que hubo, peleas, hubo... No, nada que ver, no pasó absolutamente nada. ¿No hubo rupturas de bomba por parte de la gente que responde a ustedes, como afirma esta persona? No, no, por favor. Yo quisiera que los medios vayan y averiguan a la casa de los vecinos, de calle Chacabuco hacia Jujuy. Porque de Chacabuco, vereda esta, vereda este viene a ser, tenían normalmente agua, porque hay agua corriente de la Sá. De Chacabuco, vereda oeste, hacia calle Jujuy no tenían agua. Y lo decíamos al comienzo de nuestro noticiero, hablamos de estas fuertes ráfagas de viento que se registraron en la madrugada en la capital. Por este motivo, consultamos con Carlos Roldán de EDED, quien, entre otras cosas, nos dijo que la zona más afectada fue la zona este y también esto ha provocado, por supuesto, cortes en la energía eléctrica. Fue de gran magnitud, si bien estaba previsto ya, nosotros estábamos con alerta meteorológica también en la empresa, sabemos que anoche podía ocurrir algo, fuertes vientos, más que nada que son los más dañinos, en especial por las redes aéreas y las perturbaciones que ocasionan. Pero hubo la parte un poco más afectada, pero nada serio, en la zona de este, de Banda de Río Salí y alrededor, pero el servicio está totalmente normalizado en estos momentos, ahora a la mañana, en la provincia, nada grave, digamos. ¿Hasta hace algunos minutos no estaba restablecido el servicio en Banda de Río Salí? No, totalmente no, pero se está superando el problema serio que hubo, pero en el día de la fecha, con seguridad, se va a restablecer todo, va a volver a la normalidad del servicio eléctrico. Carlos, ¿qué pasa con las altas temperaturas y lo que puede traer esto, con el consumo de energía eléctrica? Bueno, estamos ya el día de ayer, hemos mostrado que es el comienzo de este periodo de estival, como es típico acá en el norte, acá en Tucumán, es muy duro el verano, siempre la distribuidora, en este caso Edet, ha tenido inconvenientes por las altas temperaturas, tormenta, granizo que se dan en esta época. Ayer ya se pudo notar que hubo alta en el consumo eléctrico, pero la demanda eléctrica la empresa la soportó bien, no hubo nada extraordinario por alta demanda eléctrica, aunque tuvo el éxodo del máximo histórico, pero sí ya se notó el alto consumo de energía eléctrica respecto a días anteriores. ¿Cuáles son las recomendaciones que se pueden hacer a los usuarios, atento también a que en los próximos días va a haber un incremento de la tarifa? La recomendación, por supuesto, siempre el uso racional de energía eléctrica, lo que nosotros hacemos, en especial va dirigido, que últimamente se está dando mucho en el sector residencial, en especial el uso racional de energía en los equipos de aire acondicionado. Cambiamos de tema para continuar informando, tiene que ver con que la Facultad de Medicina de la UNT cumplió 68 años, se realizó un acto por tal motivo, fue presidido por la rectora Alicia Bardó. Yo, como decía, un orgullo y un honor para nuestra universidad tener una facultad como la Facultad de Medicina, y como yo les decía, que viene cumpliendo con ese desafío de tener sus puertas abiertas durante 68 años. No es menor, porque la educación pública universitaria está siempre atravesada de una serie de problemas. Entre los que más sobresalen está el problema presupuestario. Pero si todos estamos juntos y todos ponemos creatividad y ponemos nuestro esfuerzo, las puertas de la educación pueden estar siempre abiertas. Siempre hay una estrategia para crecer, una estrategia para cumplir el rol, y eso es lo que festejamos en estos 68 años de la Facultad de Medicina. Y estos 68 años, desde el cumpleaños 68, se festeja, como festejan las instituciones educativas, con más trabajo. Porque lo que están presentando hoy en la Facultad es, además de todo el trabajo que se realiza, el trabajo en una nueva carrera, que hace años que les cuento que la están preparando, diseñando, discutiendo su plan de estudio. Todo el equipo de la licenciatura en la obstetricia viene trabajando desde hace tiempo. Así que yo estoy muy feliz de que en nuestra universidad, hoy, en este cumpleaños 68, se esté lanzando una oferta académica, educativa de salud, que hace falta en la provincia de Tucumán, en la región y en el país. Así que, muy contenta por participar de esta ceremonia. Lo felicito a todos aquellos, desde las autoridades, los docentes involucrados, los estudiantes, porque siempre detrás de un proyecto hay mucha gente. Se ven algunos y otros no, pero siempre hay mucha gente que ha llevado adelante ese proyecto, que fructifica en un determinado momento. Y a eso me refiero. La Facultad de Medicina ha cumplido 68 años y por este motivo, se van a realizar distintas actividades durante esta semana. Conversamos con el rector de la facultad, hablamos del decano Ricardo Zelaya, quien se ha referido a esto. Y por otro lado, conversamos también con Hilda Zarzano, quien nos ha brindado detalles acerca de una nueva carrera que se ha lanzado. Así que una buena noticia, hablamos de la licenciatura en obstetricia. Una institución que ha ido creciendo año a año, momento a momento, que ha tenido una trayectoria como toda institución educativa, algunas épocas muy lindas, algunas regulares y algunas malas, pero que realmente los que me precedieron han podido mostrar que el objetivo era cumplir, el objetivo era alcanzar la excelencia en la profesión y creo que eso se lo ha logrado. Hubo mucha gente que pasó por la facultad de medicina, mucha gente que hizo mucho esfuerzo para mantener firme la convicción de que los recursos humanos en salud deben formarse con categoría, con capacitación, porque está de por medio la salud de la población. Eso es lo que se ha conseguido en nuestra facultad de medicina. Personalmente, creo que todavía tenemos mucho por hacer. Tenemos que innovar. Los conceptos modernos, nuevos, de universidad, de educación superior, nos están alcanzando. Tenemos que prepararnos. Por eso es que estoy proponiendo a nuestros docentes capacitarnos todo por igual. Toda la comunidad docente está siendo sometida a una propuesta mía de un programa de capacitación continua. Realmente, la Organización Mundial de la Salud y el mundo entero se da cuenta de la carencia que hay del personal formado para la enfermería. Este es un recurso crítico y es muy necesario. La Escuela de Enfermería está abocada a la formación de este profesional que es tan necesario para dar respuesta a la salud de la población. Fundamentalmente, teniendo en cuenta que los enfermeros somos los capaces de cuidar. Este es un término que hay que tenerlo muy en cuenta porque el curar va bien de la mano del cuidar y es algo que la enfermería lo sabe hacer muy bien. Pero en este momento, lo que nos convoca en este centro cultural es la presentación de la carrera de licenciatura en obstetricia, que es una vacancia muy importante en el medio y que en este momento la Escuela de Enfermería sale a cubrir esta vacancia con la formación de un recurso humano que es el obstetra y que es crítico en los servicios de salud ya que su ausencia es importante. Esta licenciatura se pone en práctica ya a partir del 2018. ¿Qué características tiene? Esta es una licenciatura que comienza en el 2018, es universitaria, es presencial y como la universidad reconoce que la educación es un derecho, como tal es gratuita. Esta dura cuatro años y el alumno que egrece egresa con el título de licenciatura en obstetricia. Muy bien, Ivana Fernanda, momento de ir a la primera pausa. ¿Qué hora es? Tengo un saludito, 8 de la noche con 25. Sí, salude nomás. Saluditos para Charlie y para Cami que están viendo el noticiero del otro lado y para el Puma también. Bueno, yo para mi tía Chicha que está con un problemita de salud, un beso para ella. Bueno, para ella. Que se recupere, que nos sigue siempre a través de Cadena 3. Sí, de la radio. Sí, sí, sí. Así que un beso grande para ella. ¿Qué hacemos? ¿Pausa? ¿El Puma? ¿Lo vi el Puma por ahí? Siempre lo ve. Siempre lo ve usted. El Puma. Bueno, buscamos la pausa. Ya volvemos con más información. Fundación Verón. 10 años de funcionamiento. En instantes, la nota con Susana Trimarco. En el mes de papá, con crédito Megatone, cuotas rebajas y primer pago en julio. Además, mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados. Y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito. Megatone. Bienvenido a lo que crees. Crecemos con vos y con tu familia. Sabemos lo que valoras. Calidad médica en todo el país. Confianza y tranquilidad. Crecemos con vos. Boreal. Llegó Seco Tecno. La promo que destapa al tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares bluetooth, croncast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoweb.com o en la fanpage de Seco también podés ganar. Seco Tecno. Una promo tan tecno como vos. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán no se detiene. Avanza. 300 calles asfaltadas y pavimentadas durante los dos primeros años de gestión. 10.000 luces LED fueron colocadas en solo dos años de gestión. San Miguel de Tucumán una ciudad que crece y avanza. Espacio Cédico Forza Republicana Propongo que aquellos que ni trabajan ni estudian accedan al servicio militar obligatorio. Es una verdadera herramienta para combatir la inseguridad. Soy Ricardo Argentino Buzzi y en octubre cuento con tu voto. Lista 181 Ricardo Buzzi Nadima Pechi candidatos a diputados nacionales por Fuerza Republicana Distrito Tucumán Con tarjeta Titanio vení a Emilio Luque Supermercados y llená tu carrito pagando mucho menos. Con esta super promo tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días 3 y 6 cuotas cero interés. Todos los meses las mejores promos solo con tarjeta Titanio. CEMS Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal Cosmetología Integral y Peluquería CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo pasantías y prácticas rentadas contamos con resolución ministerial consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2128 teléfono 432 2723 A un clic de tu destino cuotas sin interés sin recargos fácil y seguro compra tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200 divina experiencia Flecha Bus Fama y ya una ciudad que crece y que avanza en obras públicas pavimento cordón cuneta bacheo puentes servicios agua potable alumbrado público desmalezamiento y limpieza de canales reordenamiento de tránsito ayuda social pensiones entrega de medicamentos prótesis soluciones habitacionales siempre a la par de nuestros vecinos pueblo y gobierno por el municipio que soñamos gestión Patricia Lizárraga la primera intendente mujer gobernación Juan Manzú en primavera canal 5 canal 5 canal 5 nuestra televisión nuestra televisión muy bien más información en este bloque de Teleflash así es Dani más noticias muy bien con los pasos de los años se fue convirtiendo en una figura polémica pero Susana Trimarco luego de la triste noticia de la desaparición de su hija la cual todavía no fue encontrada pero ya se hizo un juicio decidió embarcarse en un proyecto la fundación María de Los Ángeles Verón cumple 10 años donde se brinda asesoramiento contención a aquellas jóvenes que fueron a ver afectadas por la trata de personas o sufriendo algún tipo de abuso dialogamos con Susana Trimarco nació la fundación a partir de la desaparición de mi hija sí hoy estamos cumpliendo 10 años 10 años de trabajo de lucha y realmente estamos orgullosos de todo el trabajo que hicimos de visibilizar el delito de que se haya creado una ley que se hayan creado dentro de los organismos del Estado oficina especializada sobre la trata de personas ha sido un logro muy grande es muy difícil luchar contra estas mafias explotadores de mujeres pero bueno me tocó a mí en lo más profundo de mi alma el día que la llevaron a mi hija y me tocó este camino tan inmenso de enfrentar y de pasar tantas cosas que pasé pero no en vano hoy tenemos una estadística que fueron rescatadas más de 10.000 mujeres en la Argentina que de la cual están hoy viviendo con su familia encaminando su nueva vida ayudándolas a capacitarse a curar su alma como digo yo para nosotros es un orgullo muy grande de poderle darle la posibilidad de terminar el primario el secundario que se capaciten de ayudarle a buscar un trabajo de crear un centro maternal a donde ellas puedan dejar sus hijos para que puedan estudiar o trabajar y que sus hijos estén bien cuidados con un equipo especializado porque no son cualquier niño la verdad estoy orgullosa estoy muy contenta de haber sembrado todo esto y de poder cosechar y para el bien de los ciudadanos y de nuestra sociedad que eso es importante el maltrato que sufren las mujeres en el tema de violencia también es trabajamos con las chicas trans ayudamos a las mujeres que se están prostituyendo supuestamente entre comillas porque ellas quieren y que ahora ya no lo están haciendo nos ha tocado muchísimas cosas de conocer muchas experiencias mucho aprendizaje en esta cuestión tan turbia y tan oscura que me tocó enfrentar y de poder darle una mano a esa persona que sufre que viene angustiada que la maltrataron para nosotros ha sido un placer y verlas ahora como han crecido como personas que estén empoderadas fuertes combativas de querer armar su vida de aprender otras cosas eso nos llena de orgullo nuevamente y también de poder haber preparado al equipo técnico que hoy tiene la fundación tanto abogados psicólogos trabajadoras sociales los buenos profesionales y preparados para este delito no hay otra fundación que esté al nivel como está esto El Inadi ha destacado la tarea que lleva adelante y que realiza la fundación María de los Ángeles en brindar ayuda y asistencia a mujeres que son víctimas de la trata conversamos con Emilia Muñoz de El Inadi Nosotros fuimos invitados por la fundación desde ya bueno le agradecemos la tarea el trabajo que lleva adelante hace 10 años la fundación en el acompañamiento en la recuperación de las chicas y de las personas víctimas de trata acá en la provincia y que también trasciende las provincias y en este sentido bueno El Inadi coopera y trabaja articuladamente con las organizaciones intermedias una de ellas la fundación María de los Ángeles Verón promoviendo las competencias del instituto promoviendo los derechos humanos el programa y el objetivo de la erradicación y la prevención de la discriminación lo que estamos haciendo es durante la jornada del día de hoy es difusión asesoramiento y acompañamiento a las personas que vinieron a la feria bien pero también se pueden llegar a qué dirección para recibir asesoramiento atendemos en la prida 176 de 8 a 16 horas hay un 0800 que es el 0800 999 2345 para todas aquellas personas que sufran discriminación fuera de este horario y que es un número gratuito que atienda las 24 horas para asesoramiento y toma de denuncias ¿se acerca más la gente al Inadi? y eso es relativo que se acerquen las personas y cada vez más este podemos verlo quizás sí en buen punto sí y eso es positivo para nosotros que hayan más denuncias y más consultantes y porque es un indicador de que el organismo está siendo una herramienta útil para la sociedad y eso eso es eso es bueno que la gente se empodere que las personas se empoderen conozcan sus derechos y los defiendan y acudan a los organismos competentes para recibir el asesoramiento y para denunciar muy bien hoy antes de la pausa como cada jueves tenemos la columna de salud es así sabemos que Richard está de viaje está en estos momentos en Nápoles es así lo escuché que estuvo conversando con el doctor a la tarde hablé hace un ratito con el doctor Ricardo Vega el doctor Laguna por una cirugía que la programó justo a las 20 no pudo estar no pudo llegar no pudo estar presente avisó que iba a faltar hoy bueno ojalá que safe de la cirugía el paseo vamos a la pausa o no o no que quiere usted manda vamos vamos a la pausa bueno ya volvemos ya volvemos con más información en inglés de papá con crédito Megatone cuotas rebajas y primer pago en julio además mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito Megatone bienvenido lo que crees crecemos con vos y con tu familia sabemos lo que valoras calidad médica en todo el país confianza y tranquilidad crecemos con vos Boreal Llegó Secotecno la promo que destapa al tecno que llevas adentro debajo de las tapas violetas hay más de 3000 fabulosos tecno premios drones cascos de realidad virtual parlantes y auriculares bluetooth chromecast cargadores portátiles y miles de seco de regalo además ingresando el código de la tapa en www.secoy.com o en la fanpage de seco también puedes ganar Secotecno una promo tan tecno como vos la municipalidad de San Miguel de Tucumán no se detiene avanza 300 calles asfaltadas y pavimentadas durante los dos primeros años de gestión 10.000 luces LED fueron colocadas en solo dos años de gestión San Miguel de Tucumán una ciudad que crece y avanza propongo que aquellos que ni trabajan ni estudian accedan al servicio militar obligatorio es una verdadera herramienta para combatir la inseguridad soy Ricardo Argentino Buzzi y en octubre cuento con tu voto lista 181 Ricardo Buzzi Nadima Pechi candidatos a diputados nacionales por fuerza republicana Distrito Tucumán con tarjeta titanio venía Emilio Luque supermercados y llená tu carrito pagando mucho menos con esta super promo tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días 3 y 6 cuotas 0 interés todos los meses las mejores promos solo con tarjeta titanio SEMS Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal Cosmetología Integral y Peluquería SEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo pasantías y prácticas rentadas contamos con resolución ministerial consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2.128 teléfono 432 2723 a un clic de tu destino cuotas sin interés sin recargos fácil y seguro compra tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200 divina experiencia Flecha Bus fama y ya una ciudad que crece y que avanza en obras públicas pavimento cordón cuneta bacheo puentes servicios agua potable alumbrado público desmalezamiento y limpieza de canales reordenamiento de tránsito ayuda social pensiones entrega de medicamentos prótesis soluciones habitacionales siempre a la par de nuestros vecinos pueblo pueblo y gobierno por el municipio que soñamos gestión patricia lizárraga la primera intendente mujer gobernación juan manzú en primavera canal 5 canal 5 nuestra televisión nuestra televisión continuidad informativa acá en tele flash imana fernanda ahora temperatura 8 de la noche con 42 minutos la temperatura se mantiene como al comienzo de nuestro noticiero 23 grados 5 décimas un abrazo un saludo a sergio de la 25 que nos está viendo como cada día el saludo así me gusta pregunta si usted anda en bici hace rato que no anda en bici bien bici de gimnasio menos menos que menos si le cuento la última vez que anduve en bici van a decir que soy de Granada a los mejor no le cuento bueno me lo dice después si le cuento después nació esto como una buena intención sin duda que es una buena intención el prestario de bicicletas nota que nosotros hemos presentado cuando esto se inició semanas atrás es así bueno casualmente quien ha sido el precursor de esto es también quien se hizo famoso a nivel nacional por la heladera social ahora se encuentra el prestario si pero que paso uno va retira su bicicleta si hace los trámites que tenga que hacer para no gastar en taxi o moverse en vehículo pero no la devolvieron no la devolvieron esperó pacientemente que regrese en la bici y nada que hizo don Ríos tuvo que ir y denunciar en la comisaría que no le devolvieron su bici quiero destacar primero el lado bueno de este proyecto nosotros entregamos reiteradas veces durante el día el préstamo inclusive de la misma bicicleta y realmente el comportamiento en el 99% de los casos fue excelente acá no tan solo se le presta la bicicleta también se le presta un casco se le presta una cadena para poder cuidarla y y si hubo un caso en donde alguien se llevó la bicicleta y no la devuelto yo pensaba que pienso que no lo hizo porque pensó que nunca íbamos a llegar a denunciar la bicicleta y realmente se esperaba un día nos hemos comunicado nos dijeron que ya la traían ya la traían y nunca la traían así que nos vimos yo personalmente en la obligación de tener que erradicar una denuncia a la policía pensando sinceramente que si la bicicleta hubiese sido mía quizá ni siquiera hago la denuncia hubiese dicho me la robaron ya está pero me veo en la obligación de tener que hacerlo porque esa bicicleta no es mía es de algún vecino que la ha donado de muy buena fe y la ha donado creyendo que nosotros íbamos a hacer un buen uso y cuidado de esa bicicleta y me parece que cuando la bicicleta se dona pasa a ser un bien de todos y un bien que es de todos debemos tener mucho más celo en el cuidado que el bien propio por eso antes de ayer me personé en la comisaría primera y aún cuando tenga que esperar horas ahí me armé de paciencia y creo que es necesario generar estos reflejos estos anticuerpos de los proyectos para que el proyecto no sea bastardeado y realmente creo que la vamos a recuperar como sea la vamos a recuperar ¿cuántos días lleva pérdida la bicicleta? 5 días ¿pero se comunicaron con vos? ayer por la presión de los medios obviamente los vecinos se enteraron quién era y seguramente empezaron a comentarle y ayer se comunicaron que en el día de hoy le iban a entregar ¿hablas de más bicicletas donadas? ¿qué va a pasar? ¿habrá más prestarios en la provincia capital? bueno la idea es que este proyecto no tenga techo nosotros estamos abriendo la semana que viene el segundo prestario en la Yacucho 77 donde funciona el Buró Coworking que es un grupo de amigos nuestros que siempre hacemos acciones conjuntas básicamente con el tema de bicicleta y en 15 días posteriores abrimos el tercer prestario en la bicicleta en la Bicicleta en la Marcos Paz al 700 todas son unidades de 6 bicicletas todas con el mismo sistema de préstamos y en el año queremos terminar con un cuarto prestario abriéndolo en la Universidad Tecnológica Nacional con la cual ya estamos en conversaciones así que la idea es que haya por lo menos 30 prestarios en la ciudad la idea es que es que alguien que viene del interior o cualquier automovilista que pueda dejar estacionado su auto fuera de las 4 avenidas pueda hacer uso de una bicicleta y hacer todos sus trámites adentro tenemos que cambiar la mirada que tenemos sobre la bicicleta bueno interesante la iniciativa mala la actitud de esta persona que le hacen un favor en prestar una bicicleta la retira y no la devuelve pero también han tenido ellos una importante iniciativa como fue la heladera social es así una mala experiencia Daniel porque la heladera social que fue como decíamos noticia conocida a nivel nacional estaba ubicada en la vereda principal justo al lado de la entrada de un bar conocido que está allí y justamente la pusieron al costado para que las personas no se sientan intimidadas o observadas al retirar su bandeja lo que sucedió rompieron la heladera y lo que es peor mismos vecinos de barrio norte eran quienes retiraban bandejas de comida de esta heladera así que ahora lo que se optó fue la heladera está adentro del local y bueno las personas deben pedir permiso para retirar la comida lo importante que el amigo no pierda la fe y van a abrir otros prestarios es así dijo que bueno él destaca justamente la parte buena de todo esto que inclusive dijo que las bicicletas eran donadas por mismos vecinos las reparaban y las ponían en condiciones sí, sí, sí vamos a ver qué pasa muy bien cambiamos de tema para continuar informando cumplió 100 años la escuela cuna de la independencia está ubicada en la zona de San Gabriel del Monte dialogamos con su directora María Cristina Ferro de Urueña muy feliz feliz, feliz de cumplir 100 años me llena de emoción ser acá la directora de este establecimiento un lugar muy lindo una comunidad bella con docentes comprometidas con el trabajo y la verdad que realmente es una emoción muy grande la que se siente bien hoy también han recibido la colaboración de parte de Educación y Cultura y del municipio para este establecimiento que trabaja constantemente por las escuelas rurales así es el municipio me envió la gente de Educación que colaboró con la ornamentación construcciones escolares también que estuvo embelleciendo la escuela el edificio muy lindo todo muy lindo no, no le toquen la escuela bueno felicitaciones por estos 100 años sí, sí no es para menos se ve muy emocionada la directora en esta nota sí, se emociona a veces sí, sí muy emocionada y no es para menos seguro que sí estar en una escuela que cumple 100 años es importante bien lástima que no fue el ministro de Educación tendría que haber ido el saludo entonces para todos los docentes seguro que sí ¿qué más tenemos? y tenemos ahora un proyecto para una ONG de la localidad de San Andrés que ha recibido maquinarias textiles con esta organización de estas herramientas que la legislatura le entrega son para generar empleo capacitación y además alguno tendrá una salida laboral y el compromiso no termina acá porque no solo es darle herramientas sino darle después los insumos y después de los insumos generarle la venta y esperamos que el Estado y la gente y los vecinos colaboren en esto mucho más cuando también se integra el deporte con el trabajo y la acción social estas máquinas que van a recibir por parte de la legislatura ¿para qué van a servir? para dictar cursos de capacitación a la gente para que salgan para que salgan tengan una salida laboral eso es lo que estamos tratando de hacer con la institución en San Andrés que hace cinco años que vivo allí y no veo crecimiento la juventud deja mucho el secundario y bueno nosotros tratamos de apoyar con el amigo Juan Esteban Sirimaldi esta iniciativa que tenemos de tener la capacitación textil ayudar a hockey al fútbol de una ejecuelita que estamos formando con la ayuda de todos los padres muy bien Ivana estamos ya cerca del final de esta emisión de Teleflash última pausa la última pausa entonces ya volvemos ya continuamos en segundos nada más Avianca la empresa volará desde diciembre en instantes en Teleflash en el mes de papá con crédito Megatone cuotas rebajas y primer pago en julio además mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito Megatone bienvenido a lo que crees Crecemos con vos y con tu familia sabemos lo que valoras calidad médica en todo el país confianza y tranquilidad Crecemos con vos Boreal Llegó Seco Tecno la promo que destapa al tecno que llevas adentro Debajo de las tapas violetas hay más de 3000 fabulosos tecno premios drones cascos de realidad virtual parlantes y auriculares bluetooth Chromecast cargadores portátiles y miles de seco de regalo además ingresando el código de la tapa en www.secoweb.com o en la fanpage de Seco también puedes ganar Seco Tecno una promo tan tecno como vos La Municipalidad de San Miguel de Tucumán no se detiene Avanza 300 calles asfaltadas y pavimentadas durante los dos primeros años de gestión 10.000 luces LED fueron colocadas en solo dos años de gestión San Miguel de Tucumán una ciudad que crece y avanza Propongo que aquellos que ni trabajan ni estudian accedan al servicio militar obligatorio es una verdadera herramienta para combatir la inseguridad Soy Ricardo Argentino Buzzi y en octubre cuento con tu voto Lista 181 Ricardo Buzzi Nadima Pechi Candidatos a Diputados Nacionales por Fuerza Republicana Distrito Tucumán Con tarjeta Titanio vení a Emilio Luque Supermercados y llená tu carrito pagando mucho menos Con esta super promo tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días 3 y 6 cuotas cero interés Todos los meses las mejores promos solo con tarjeta Titanio CEMS Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal Cosmetología Integral y Peluquería CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo pasantías y prácticas rentadas contamos con resolución ministerial consúltenos en Crisóstomo Álvarez dos mil ciento veintiocho teléfono cuatro treinta y dos veintisiete veintitrés A un clic de tu destino cuotas sin interés sin recargos fácil y seguro compra tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al cuatro mil cinco mil doscientos divina experiencia Flecha Bus Fama y ya una ciudad que crece y que avanza en obras públicas pavimento cordón cuneta bacheo puentes servicios agua potable alumbrado público desmalezamiento y limpieza de canales reordenamiento de tránsito ayuda social pensiones entrega de medicamentos prótesis soluciones habitacionales siempre a la par de nuestros vecinos pueblo y gobierno por el municipio que soñamos gestión Patricia Lizárraga la primera intendente mujer gobernación Juan Manzú en primavera canal 5 canal 5 canal 5 nuestra televisión nuestra televisión literalmente parece que el proyecto de avianca en Tucumán está tomando vuelo es así buenas noticias y novedades llegó el CEO de la empresa mantuvo una entrevista con el gobernador Juan Manzú confirmó que entre el 15 y el 20 de diciembre Ivana Fernanda estarán iniciándose los vuelos de avianca en Tucumán que va a unir la provincia con nueve destinos a nosotros esto fue un viejo proyecto imposible realizar si no habíamos tenido el apoyo del ministro y del gobernador y de las autoridades nacionales cuando empezamos esto hace 18 meses atrás esto era un sueño hoy Tucumán pasó a ser como ustedes ven un destino donde todas las líneas aéreas quieren venir nosotros iniciamos esto como dije hace 18 meses con un proyecto de futuro para conectar Tucumán a la región tanto países limítrofes como la región en general y a todas las provincias todo esto como decía el ministro lleva un trabajo que ustedes no lo ven que es la parte de agencias de viaje de programaciones que es muy tedioso recién el señor decía cuántos empleos hay miren empleos de calidad porque nosotros tenemos que hacer la gente de Chequín tiene que ser de acá la gente de los mecánicos tiene que ser de acá la gente administrativa tiene que ser de acá no podemos traer gente de otra provincia todo eso porque creemos que yo diría una cosa más importante tenemos un grupo un área donde se llama Avian Empleos en los cuales tuvimos la suerte de tener la oportunidad de evaluar a mucha gente tucumana que quiere trabajar en Avianca ya los tenemos algunos seleccionados y otros en vías de selección o sea Tucumán ha sido receptiva para nosotros el ministro el gobernador y el ministro del transporte nos ha dado un apoyo realmente significativo no lo hubiéramos podido hacer pero en poco tiempo más nos volvemos a ver y van a darse cuenta que Avianca fue el primero pero vamos a ser uno más de todos los que van a venir porque hay un potencial enorme en Tucumán y todos esperamos que sea así y al momento de decidir la inversión ¿qué potenciales vieron en la provincia y en la región no en general? En realidad sería un poco egoísta que yo lo diga sinceramente cuando nosotros evaluamos la región uno evalúa la cantidad de posibilidades que tiene de poder vender su producto porque acá esto es vender al final del día el pasaje y de ahí hay dos ramas la parte corporativa o ejecutiva y la parte de turismo ya está confirmado entonces Avianca volará a partir de diciembre en Tucumán por ese motivo quisimos también consultar con el titular del ente de turismo hablamos de Sebastián Jovelina quien también habló sobre esto y ha destacado sin duda la importancia que esto va a traer en el turismo en la provincia los funcionarios que vinieron de Avianca tanto de Avianca Brasil como de AvianSA como es el CEO que me está acompañando el señor Colunga la idea era bueno empezar a tratar algunos temas relacionados con el startup el comienzo de las operaciones de Avianca en nuestra provincia son todos temas técnicos temas operativos con las agencias de viaje con los distintos sistemas de ventas que van a tener y bueno empezar a ver desde los lugares físicos temas que tienen que ver relacionados con el aeropuerto de Tucumán pero bueno ya básicamente empezar a tener algún tipo de trabajo in situ próximo como les digo ya al startup o al comienzo de las operaciones de la compañía en nuestra provincia van a tener varias reuniones bueno se está viendo de que sean a fin de año estamos pensando entre fechas entre fin de año y primeros días del año próximo igualmente esto también se diferencia entre operaciones regulares y operaciones del tipo charter así que bueno estamos viendo exactamente cuando comenzarían cada una de ellas pero pensamos que obviamente la comercialización de los charters que seguramente serían al sur de Brasil comenzarían en diciembre y ya a medida que vayan llegando distintos equipos de la compañía podríamos estar volando los primeros días ya del 2018 a otras provincias argentinas ¿podrían tener las expectativas son favorables obviamente? las expectativas son muy favorables hemos estado esperando con muchas ansias obviamente el desembarco de la compañía no nos olvidemos que Avianca está planteando todo un nuevo paradigma de conectividad desde el punto de vista que van a montar un hub como siempre lo dijimos bueno han tenido temas administrativos que ir salvando en todos estos últimos meses y ahora ya prácticamente habiendo resuelto todos esos trámites administrativos están volcados prácticamente ya en el comienzo de operaciones en el desembarco hacia nuestra provincia obviamente esto no es apretar un botón y que aparecen todas las líneas de un día para el otro sino que se van a ir dando de manera gradual cada uno de estos tramos que está planteando la compañía dentro de Argentina y desde Tucumán ¿qué reuniones se van a llevar a cabo? básicamente con autoridades del aeropuerto con de turismo de la provincia con agencias de viaje de turismo emisivo vamos a tener otra reunión a posterior en un próximo viaje con empresas de turismo receptivo la idea es cubrir todo el amplio margen de lo que tenga que ver con la comercialización de nuestra provincia en los distintos vuelos que se están planteando muy bien nos vamos Ivana ya estamos ya hemos cumplido con el material informativo del día de hoy bueno yo antes de despedirme quiero agradecer a quienes me acompañan durante toda la semana como siempre gracias a San Isidro Boutique local ubicado en calle Santiago 510 gracias también a Rosy Leguina Peluquería y a Jasmín Miranda nuestra maquilladora profesional que tengan una linda noche muy bien nos vamos los esperamos mañana a las 20 por el 5 de Super Canal buenas noches que descanse chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.